Nada me parecerá igual Porque lo miro con otros ojos Me has hecho descubrir Pasar buen tiempo no es pasar tiempo Nada me parecerá igual Porque lo miro con otros ojos Me has hecho descubrir Pasar buen tiempo no es pasar tiempo Porque tú y yo Tú y yo Nadie podría hacerlo Nadie podría hacerlo Nadie podría hacerlo Mejor Nada me parecerá igual Porque lo miro con otros ojos Me has hecho descubrir Pasar buen tiempo no es pasar tiempo Porque tú y yo Tú y yo Nadie podría hacerlo Nadie podría hacerlo Nadie podría hacerlo Mejor 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 Gracias.